La Delegación de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio ha instalado en los dos últimos años un total de 72 marquesinas y autobuses con una inversión de 584.350 euros en la provincia de Huelva. Las nuevas marquesinas, que en algunos casos han sustituido a las que se encontraban ya obsoletas, pretenden mejorar la calidad de los servicios de transporte de viajeros por la carretera. Estas nuevas estructuras se han instalado, entre otras zonas, en diversos municipios del condado, como son Chucena, La Palma, Manzanilla, Niebla, Paros de la Frontera, Paterna del Campo, Valverde del Camino y Villarrasa. El sistema de transporte interurbano de personas por carretera de la Junta juega un importante papel en la movilidad de personas con origen y destino dentro de Andalucía, tanto en lo que se refiere a movilidad de medio y largo recorrido o interprovincial.